Música 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 Estamos caminando el juego Nos esperamos el próximo lunes A todos ustedes muchachos Abonados gratis, lo que tenían siempre en el programa Vamos a tener aquí la occidental De la gran goberna de los atléticos Nacional Formas Intimas, independiente de Medellín Por un grupo de libertadores Y por la semifinal de la liga best-rate Profesional de la T-Mayor Buenas noches para todos Gracias Gracias